Muy buenas, soy Axel de Zococity.es y vengo a presentaros este pequeño aparatito que veis aquí. Esto es un DAC y amplificador para smartphones y es de la marca Shanling, en concreto es el modelo Shanling Up. Somos una tienda especializada en auriculares y sonido portátil y ya sabéis que siempre uno de los aparatos más complejos ha sido un DAC y amplificador para smartphones. ¿Esto por qué es? Pues porque hay muchos tipos de smartphones, en concreto los Android, y es muy problemático encontrar un DAC que funcione con todos ellos. Lo más importante, ¿qué es un DAC y para qué nos sirve este aparato con nuestro smartphone? Pues nos sirve para mejorar el sonido del smartphone, de la tablet, del PC, de un Mac, de un iPad, de lo que sea, y todo de manera muy fácil y rápida. Gracias a un aparato como este, podemos disfrutar de una gran calidad de sonido y olvidarnos del mediocre rendimiento que tienen las tarjetas de sonido integradas. Antes de nada, la marca Shanling es una marca china que ya es conocida entre el mundo audiófilo desde hace varios años por sus amplificadores, tocadiscos y demás, pero que poco a poco se están introduciendo en el sonido portátil. La caja es bastante seria, ese color negro que tienen muchas marcas, tenemos la marca Shanling en el lateral y en la parte posterior pues tenemos varias de las especificaciones. Y el contenido es muy sencillo, tarjeta de garantía, manual de instrucciones y luego todo un kit de cables para que podamos utilizarlo con todo tipo de aparatos. Por ejemplo, tenemos la conexión USB-C porque esta es importante, el Shanling app ya funciona con la conexión USB-C. Pues tenemos de USB-C a USB, por ejemplo, para utilizarlo con un ordenador, USB-C a Lightning para utilizarlo con un iPhone o un iPad, USB-C a micro USB para utilizarlo, sobre todo con teléfonos Android y por último un cable USB-C a USB-C para cualquier otro tipo de dispositivos. El funcionamiento del Shanling app es muy sencillo. Antes este tipo de DAX portátiles tenían que ser usados con un cable OTG en el caso de que tuviéramos un smartphone o tablet Android y en el caso de dispositivos de Apple con el adaptador para cámaras con el consiguiente gasto añadido del cable. Ahora el Shanling app tiene la ventaja de que trae una conexión USB-C por un lado y luego trae el jack de auriculares. Con esto también tenemos aquí una especie de clavija que nos va a servir para cambiarlo entre el modo manual y el automático. El modo manual es sobre todo para teléfonos de Android y el automático para teléfonos de Apple. La gran ventaja que tiene el Shanling app es que es realmente uno de los primeros amplificadores y DAX para smartphones que sea tan sumamente portátil y sobre todo que sea compatible con teléfonos de Android. Lo digo porque ha habido otro tipo de DAX de este estilo como por ejemplo el I-Fi Audio Nano ID SD pero claro, teníamos un aparato que era una cosa así de grande. En este caso, en un aparato tan pequeñito ya podremos mejorar la calidad de sonido de nuestro smartphone o tablet. Es un peso de básicamente 13 gramos. Ya veis que tiene el tamaño de un pendrive como el dedo de una mano y la verdad es que cabe en cualquier sitio. Va a ser muy sencillo de transportarlo, llevarlo en el bolsillo o juntarlo a nuestro smartphone. Esto va a facilitarnos el hecho de que podamos mejorar el sonido de cualquier dispositivo ya sea portátil como podría ser una tablet o un dispositivo de sobremesa como podría ser un ordenador. El Shanling app tiene buena presencia, es una construcción hecha en aluminio para el cuerpo y en la parte frontal tiene un cristal que es donde vamos a ver una lucecita roja y azul que es el LED que nos va a imitar su modo de funcionamiento. La verdad es que la calidad que tiene es muy decente y esto nos va a dar la sensación de que va a ser duradero con un look muy elegante. El uso de este amplificador IDAC para smartphones es extremadamente sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos un iPhone. Todo lo que tenemos que hacer es coger el cable que tiene la conexión USB-C con la conexión Lightning, conectamos la conexión Lightning y luego en el USB-C lo que vamos a hacer es conectar el Shanling app. Ahora mismo ya se puede observar como aquí tenemos un LED de color rojo que no sé si se apreciará en la imagen y que nos indica que ya va a estar en funcionamiento. Por otro lado, aquí tenemos unos Bowers & Wilkins P7 que son los auriculares que últimamente estoy escuchando en el trabajo y que os recomiendo echar un vistazo al vídeo que hice anteriormente. Tienen muy buen grave y la verdad es que me gustan mucho. Últimamente estoy redescubriendo muchas de las canciones que antes no me había percatado. Pero bueno, lo que estamos comentando. Aquí tenemos el iPhone con un Shanling app y lo que vamos a hacer es conectarle la clavija jack en la aurícula y ahora solamente vamos a tener que activar la música. Y ya tenemos la música sonando en los Bowers & Wilkins P7. Vamos a hacer una prueba para que veáis cuál es el volumen que podemos alcanzar con el Shanling app y sin el Shanling app. LUM أЕ� LUM 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 ¡Gracias! Como se ha podido observar, con el Shandling Up no solo obtenemos mucha más potencia en el sonido de los cascos, sino que además, cuando lo vayamos a utilizar, vamos a ver que mejora sustancialmente la calidad de sonido de nuestro smartphone. Ahora vamos a hacer una prueba con un smartphone de Android. Aquí tenemos, hemos conectado los Bowers P7 a un NUT, ¿vale? Un smartphone Android, y vamos a hacer una prueba sin el Shandling Up. Con los smartphones de Android, ya sabéis que hay muchísimos tipos de protocolos, de especificaciones, de características, entonces, dependiendo del caso, vais a funcionar de una forma u otra. Por ejemplo, aquí, en esta situación, hemos tenido que cambiar la palanca al modo manual, y hemos tenido que descargar la aplicación HiFit que recomienda Shandling. Ahora vamos a hacer la prueba a máximo volumen para ver cómo se oye el Bowers P7 amplificando el smartphone con el Shandling Up. Ya habéis visto que, sobre todo, en el caso de smartphones de Android, como en este modelo que tenemos aquí, que es el NUT, la amplificación que tiene el smartphone gracias al Shandling Up es, podríamos decir, casi el doble o el triple. Esto nos va a permitir que, como os decía, podamos utilizar auriculares de mucha más energía que sin el Shandling Up, por supuesto. Sobre la calidad de sonido, el Shandling Up tiene un chip Sabre ES9018, que sobre todo es muy conocido entre los audiófilos, porque tiene una decodificación de digital analógica excelente y con un sonido muy definido y con detalles. La amplificación que nos va a dar son 65 milivatios a 32 ohmios, que es muy cercano a, por ejemplo, un FIO X1 que ronda los 80 a 85 milivatios. Es compatible con cualquier formato, ya sea FLAC, MP3, OGG, y lo sorprendente, también con DSD64 y DSD128 de forma nativa y sin conversión. Y, por supuesto, como ya hemos demostrado, compatible con todo tipo de software, Windows XP, Mac OS, Android, iOS y demás. Lo tenéis disponible para probar en nuestra tienda en Valencia, podéis venir cuando queráis. El PVP son 159 euros. Si os ha gustado, por favor, dadle al like, muchas gracias y a mejorar el sonido de vuestro smartphone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!